Música Ante todo buenos días a ustedes medio de prensa Si es lamentable los hechos pero el tema mayormente es familia La forma como ha sido educado esos jóvenes Tanto la mujer que ha fallecido Y el señor El trabajo depende ahorita de las autoridades No solamente empoderar a la mujer sino también al varón Yo no soy digamos una persona que excluye también los maltratos de ellos Yo trabajé hace tiempo con Mónica Sánchez en un billón de pie Dejé de trabajar porque pasé el cargo de coordinadora a otra persona Y lamentablemente ya no se ha seguido el trabajo Ahora señora Sabón, estos hechos por ejemplo Que se dan de violencia física, violencia psicológica En cuanto a las autoridades ¿Se debe tener una mayor celeridad en resolver ello? ¿Quizás instruirse más en brindar algún tipo de ayuda psicológica A estas mujeres que son maltratadas? Por supuesto, nosotros tenemos Si no me equivoco hace tres años El CEN, Centro de Emergencia Mujer No solamente es para estar detrás de un escritor Y sentada y que venga el problema Hay que salir a buscarlo El trabajo es de campo Tanto así como la de Muna del municipio Hay que ensuciarse los zapatos Si tengo un vecino que me dice A mi vecina lo golpea O mi vecina maltrata a sus hijos Ahí hay que salir a buscar los problemas Y dar la solución ¿Considera que uno de los hechos quizás también es que Muchas de las mujeres no denuncian estos actos aquí en la comisaría? Así es Hasta ahora no entiendo por qué se callan De repente porque piensan que el hombre va a cambiar El hombre no cambia cuando ya te pega una vez y te maltrata Y si no tiene apoyo psicológico Va a continuar haciendo lo mismo Las mujeres somos valiosas Debemos nosotras valorarnos, querernos y amarnos Y cuando somos madres debemos amar a nuestros hijos Y por nuestros hijos debemos separarnos de un hombre violento ¿Considera que se debe quizás brindar alguna orientación o charlas A los de niños para que se vayan a tener una buena formación En las escuelas, en los colegios Sobre todo para erradicar este tipo de violencia? Buen punto que has topado Los colegios del jardín Hasta lo que es los privados, la secundaria, ¿no? Pero a veces los padres no van Cuando hay reunión de padres de familia Cuando hay escuelas de padres Yo he conversado con dos directores hace años atrás Señora Zagón, no asisten todos Y aquí he llamado al salón de orejas para los padres Para que sus hijos sean personas de bien Personas derechas Personas con valores, con principios Que respetan a la mujer Por favor, ir a esas capacitaciones Ir a esas reuniones Que es en beneficio de la familia y de nuestros hijos Música Música Gracias por ver el video.